¡Hola amigos de La Cantina RD! ¿Cómo están todos ustedes? Espero que estén sumamente bien en este espectáculo en La Cantina. Les habla Janely Sarray y en el día de hoy señores vamos a hablar de Villanozán y DJ Topo. Señores que DJ Topo se ha mantenido en estos días muy candente en las redes sociales y es que Villanozán se desahogó en sus redes sociales hablando pues de la olla que este tiene y DJ Topo aquí pues salió a hablar sobre por qué se encuentra Villanozán en esa situación y su punto de vista. Ustedes no podrán creer todo lo que DJ Topo dijo sobre Villanozán. Aquí nosotros hicimos un pequeño resumen para que ustedes lo vean cortitico. Porque en verdad son muy fuertes las declaraciones y por supuesto la respuesta de Villanozán a DJ Topo. Así que todo esto más adelante aquí en La Cantina RD recuerda suscribirte, activar la campanita y compartir con todos sus amigos nuestros videos. De inmediato ahora vamos a ver el video donde aparece Villanozán llorando en su cuenta de Instagram dando a conocer que hay una olla muy fuerte. Veamos. Si es un delito estar en olla entonces yo soy un maldito delincuente y uno se ríe pero es verdad. Luego que Villanozán sube este video a su cuenta de Instagram de inmediato se hace viral y comienzan mucha gente a atacarlo y hablar sobre esta situación. Aquí entonces DJ Topo habla sobre la situación de Villanozán y el por qué se encuentra de esta manera y le da consejos de que debería regresar a la República Dominicana. Vean todo lo que DJ Topo dijo sobre Villanozán. Pero cuando usted está que se acuete en la boca y pasa 24 horas sobre todo lo que usted no genera, solamente genera problemas, caos, atraso. Por eso yo le digo a la juventud, le digo a la juventud que se aleje de la de la boca porque hay un momento que la de la boca te come el cerebro. Porque tú no me puedes decir a mí que un artista como Villanozán, una estrella, tú no vas a decir a mí que va a salir con un en vivo de que esté en olla. Ese en vivo Villanozán lo hizo y se desahogó pero su mente no está en sus canales. Su mente está atrapada. Su mente está atrapada en algo malo que no lo deja generar. Así mismo cuando tú estás despechado que tiene problemas y te da un trago y te sientes bien. Ya se me olvidan los problemas. Pero cuando tú bebes todos los días y haces cosas malas todos los días, tu mente no genera para tú hacer dinero. No tiene domicilio. Es un atraso. Se complica todo ahí. Está secuestrado. Está secuestrado porque a usted no le entra dinero y usted va a alimentar los problemas. Si usted bebe romo, ¿qué hace? Sigue viendo romo. Si usted sigue metiendo romo, sigue metiendo romo. Por eso yo le hago un mensaje, le doy un mensaje a la juventud. Pueblo dominicano, juventud, dile no a la mierda. Luego que DJ Topo, señores, se desahogó y dijo todo esto, comenzaron las especulaciones, los ataques. Y por supuesto, Villano San decidió abrirse y pues dejarle unos cuantos rafagazos aquí a DJ Topo sobre esta situación. Ustedes verán ahora donde él se desahoga al estar leyendo el caption que él decidió subir en su cuenta de Instagram. Escuchen con atención. Dice, Lo cual no es de mi interés ni deseo hacia ustedes, Dios conmigo y con todos los de corazón. Estas ratas siempre andan jugando juegos sucios, pero todo a su debido tiempo se descubrirá. Y como dijo el Pachá, la verdad nos hará libres. Envío mi energía al universo para que así sea. Amén. Señores, y pues esto fue lo que aquí dejó bien claro Villano San, por supuesto, con todo esto que está pasando en su carrera artística y también el comentario que hace DJ Topo hacia él. Yo quiero que ustedes me comenten qué piensan sobre esta situación. Sabemos que Villano San es uno de los intérpretes humanos e intérpretes urbanos con más resistencia, se podría decir, dentro del género, con más de una forma u otra mucha química. Y por supuesto también tiene esa conexión con el público y tuvo mucho tiempo bien pegado aquí en la República Dominicana. Este decide irse fuera del país y después de ahí no supimos más nada de Villano San hasta estos días que entonces él decide hacer en su cuenta de Instagram este desahogo. Y se hace viral y comienzan a hablar sobre esta situación. Yo quiero que usted me comente qué cree usted que ha pasado con la carrera de Villano San, qué ha pasado con también el artista y ser humano, que lo vemos un poquito despejado y alejado. Ojalá que esto se pueda arreglar esta situación y que no sean tan ciertas todas esas palabras que DJ Topo pues aquí en su desahogo habló sobre Villano San y que éste pueda trabajar y así poder salir adelante y que se pueda volver a escuchar música de este intérprete urbano. Así que espero que tú me comentes aquí debajo. Señores, esto fue Espectáculos en la Cantina. Recuerda suscribirte, activar la campanita y compartir con todos tus amigos nuestros videos. También seguirnos en Instagram como arroba la cantina rd. Si tú eres un nuevo talento o un emprendedor y quieres dar a conocer tu marca, puedes hacerlo con nosotros. Solo tienes que llamar a los números que están apareciendo en pantalla o escribirnos al día y preguntar por los precios que tenemos para ti. Ya no hay excusa para que tu marca o tu talento se dé a conocer bajo el sello de la Cantina RD. Estuvo con ustedes Anelisa Ray. Nos vemos en otro espectáculo en la Cantina. Bye, bye.